La casa de nacimiento son de la mente y de la gracia y las montañas también, mire usted, mire usted, mire usted Los ríos y la laguna son de verdad y las flores son pintas, mírala, mírala, mírala Los ángeles son de barro, la virgen San José, de barro y sobequina, la burra y el buey Y de madera tallada, de chocacua y balsasá Pero el niño que está en el portal, es decir que es de verdad, es decir que es de verdad La estrella que más no brilla, es de la comunión de gracia Si la nieve de algodón, míralo, míralo, míralo El cielo es un decorao, es lluvialín Los caminos de acero, míralo, míralo, míralo Los ángeles son de barro, la virgen San José, de barro y sobequina, la burra y el buey Y de madera tallada, de chocacua y balsasá Pero el niño que está en el portal, es decir que es de verdad, es decir que es de verdad Es decir que es de verdad, es decir que es de verdad, es decir que es de verdad Y de madera tallada, de chocacua y balsasá